Y una, y vamos por más, con más sentimiento Desde los estudios, WAPI Récord Internacional Y para todos mis amigos, despechados, decepcionados en el amor Canta conmigo, baila conmigo, y por ella la botella Salud, salud, oye guarmiku Cancha tamaricuyaricani, yakiricani Y mamanta, takchuyangi, krichingi Y ñu kakuyay, guampuyaskangi Traicionera Nñuca ya tailcuyang, yu yaskpamari Nñuca ya taila, que venzas amare Nñuca juchitu, ñu caladi tupi Maitar es pa'vispusas porir cani Nñuca ya tailcuyang, yu yaskpamari Nñuca ya taila, que venzas amare Nñuca juchitu, ñu caladi tupi Maitar es pa'vispusas porir cani y matai ha chalzha kampak Xunguta Nju-yaz dakrichis papipurishkanji ganzolitutar mikuijaninihpa buchakukangi mutchakukangika y matai ha chalzha kampak Xunguta nú-yaz dakrichis papipurishkanji calm solituta mikuijaninihpa superficemente kukang Animushakukangika surdosu wa watasi nagrichisganknia Pero lo vas a pagar, muy caro, ingrata Mosa lámica ni n'espa'chuar a mi Niú Aberta que aman a tang respetante Muay nhala, míc like aquí para mi Niú Unda que aman a tag valorante Mosa lámica ni n'espa'chuar a mi Niú Unda que aman a tang respetante Muay nhala, míc like aquí para mi Niú Unda que aman a tag valorante Termina con guitu, pizulladora, mercado guachita, pitupadora Yuca monasca, guarmimi, carcanqui, yuca preferida, maricarcanqui Termina con guitu, pizulladora, mercado guachita, pitupadora Yuca monasca, guarmimi, carcanqui, yuca preferida, maricarcanqui ¡Víctor Guapi! ¿Quién más, pues? Yo mismo Duño, barmita, pizzi, allí me canta, cuyarkani Oye, escucha Si un día vienes, y ya no me encuentras Recuerda todo el daño que me hiciste Recuerda todo el amor que te daba Pero tú nunca me supiste valorar Es verdad Si un día vienes, y no me encuentras Recuerda todo el daño que me hiciste Recuerda todo el amor que te daba Pero tú nunca a mí me valoraste Amor de pobrezo yo te daba Todo lo que podía, todo lo que podía yo te daba Ya no me llames, ya no me llames ni me busques nunca más Recuerda todo el amor que te daba Eso cáptalo Tú me dejaste ir No me digas que yo me fui Y estos son mis sentimientos Creatividad propia Y bueno Como todo lo bueno se acaba Esto se termina Oye compa Repitele que recién me estoy embalando Aplausos 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 Aplausos